Bueno, muchas gracias, Alberto. Estamos aquí en Costanera, casi sagrada familia, porque tenemos que hablar nuevamente de la inseguridad, lamentablemente. Esta vez fue un robo que vivió un ciclista, Alexis, que está aquí conmigo. Y fue hace algunos días, precisamente el martes, en horas de la tarde, cuando él pasaba por aquí haciendo deporte. ¿Cómo estás, Alexis? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo te va? Muy buen día. Bueno, contanos, Alexis, qué es lo que sucedió cuando venías haciendo ciclismo. Bueno, nosotros habitualmente, siempre después de las 17 horas, realizamos actividades ciclísticas, tres o cuatro veces a la semana. No lo hacemos habitualmente por este lugar. Siempre optamos a ir por Rafael Núñez. Pero ese día tenemos que hacer un trámite, justo con una compañera, y vinimos por acá para hacerlo más ágil. 40 metros más atrás, iba mi compañera adelante. ¿Dónde está el árbol, no? ¿Dónde está el árbol? ¿Dónde viene más o menos ese hombre de ciclista? Un poquito más atrás. Detrás del árbol salen cuatro individuos que me empujan hacia la calle, haciéndome caer. Como no pudieron hacerse la bicicleta inmediatamente, yo había quedado enganchado con los pedales. ¿Qué bicicleta es? Una bicicleta Canon del Verde que está preparada para competición. Me llevó meses a armarla de esa manera porque todo es muy costoso. Me tiran y al tirarme me arrastran para sacarme la bicicleta, no pudiendo hacerlo, por lo que me meten por la calle al interior como 30 metros. Ahí logro desengancharme. Y en el afán de que no me llevaran mi bicicleta, yo agarro a uno de los tipos y vine otro con una pistola por detrás y me dice, soltala y andate. Así que no, que quede otra cosa que soltarla y dejarla que se llevaran. Me imagino que había mucha gente en ese momento, cinco y media de la tarde. Sí, calculado, cinco y media de la tarde, vine toda la gente por la costanera. Yo estaba tirado en el piso, todos los vehículos parados, porque estaba parado en el medio de la calle, tirado en el medio de la calle. Y los vehículos observando, observando como me pegaban patadas, como me trataban de arrancarme la bicicleta. Bueno, está todo lastimado, Alexis, por lo que contaba. Estoy golpeado, sí, estoy golpeado en la canilla, en la espalda, hombro. Cada día aparece un dolor nuevo, con el inflamatorio permanentemente. Soy una persona que hace ejercicio permanentemente. Gracias a Dios el cuerpo me ayuda. Pero sí, sí, bastante golpeado. Bueno, lo increíble, Lagarto, es que aquí, como estamos viendo, está la posta policial casi llegando a Sagrada Familia, a pocos metros de donde fue este hecho, donde vivió, donde salieron estos cuatro chicos a robarle la bicicleta aquí a Alexis. Y bueno, dicen que no vieron nada, ¿no? No, 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 es lo que me dijeron ellos de repente, que no podían salir de la posta policial. Que la posta estaba exclusivamente para tener un efectivo adentro. Y nosotros estamos acá y vemos y observamos que donde estaba yo, se ve perfectamente que estaba en el piso, peleando con esta gente, tratando de que no me llevan a la bicicleta. Pero al reclamar, le dicen que no le podía salir de adentro. Bueno, también hay que decir que hay un colegio, allí en la otra esquina, muy cerquita también de donde le robaron, que hay policías. Sí, había dos policías adicionales. Ellos estaban observando y también lo que me dijeron desde acá, que ellos al estar de custodia de un local no pueden salir de la misma. O sea que, sinceramente, estamos en manos de nadie. Una bicicleta costosa, decías, ¿no? ¿De cuánto estamos hablando? Sí, lo que pasa de repente es que es una bicicleta que yo fui armando de a poco. Un valor que te puedo decir ahora, 300 mil pesos, 350 mil pesos, porque fue el mes, un año quizás, que la fui armando de a poquito, que la preparé para la competición exclusivamente. Bueno, ahí escuchábamos entonces el lagarto, el relato, que tuvo que vivir Alexis, lamentablemente, en este lugar. Ahí, en ese mismo lugar, le robaron al doctor Zavac, ¿te acordás? Exactamente. Que le abrieron el baúl en 30 segundos. Y estaba el auto en movimiento. Le llevaron un semáforo en rojo. Exactamente, un semáforo en rojo. Y ahí le llevaron. Y fue ahí, en el puente del trabajo, a metros de ahí. Era... En el puente. Sí, sí, pero hará cuatro años, cinco años. Y hará así dos años, ponéle, sí. Ponéle. Dos, tres años, sí. Bueno. Dos, tres años.